Grupos, bueno, estamos terminando ya el primer cuatrimestre, muy bien, gracias a Dios, la verdad que un agradecimiento a toda la gente el apoyo que hemos tenido y ya estamos preparándonos para el segundo cuatrimestre después de las vacaciones de julio con los cursos normales que estamos haciendo de capacitación, de texto, planillas de cálculo y todo lo que es internet y redes sociales que la gente está muy contenta con ese tema Claro, sí, es una salvación porque sabemos que ni los hijos, ni los nietos, ni los ahijados, nadie de la familia tiene paciencia para explicar Es lo cotidiano, es lo que te dicen, dice mi hijo no me tiene paciencia, dice a veces viene mi nieto, me dice dos cositas y yo no entendí nada o entendí, lo hizo todo él, bueno, acá se toma eso con paciencia, con mucha prudencia y bueno, tratamos de que queden muy satisfechos en ese tema Aparte, es una forma de incluirlo en esta nueva era, ¿no es cierto? Seguro, los días y horarios, ¿algún contacto para la gente que quiera consultar para los cursos? Bueno, nosotros estamos en el horario de comercio, estamos acá a media cuadra de la plaza a la noche estamos hasta las 20, 30, 21 horas y estamos siempre nosotros acá y que vengan y consulten, armamos los grupos, tratamos de hacerlo lo más homogéneo posible así que vengan y consultenos